Continuamos en esta noche y ahora está con nosotros Francisco Rivas Quijano Rivitas, un veterano del periodismo nacional que acaba de publicar su libro de memorias 50 años de un reportero gráfico, un libro editado por el colega David Gutiérrez, en el que Rivitas relata su trayectoria profesional en más de cinco décadas de trabajo como reportero del diario La Noticia, el diario La Prensa, medios radiales como la 590 y Radio Mundial, incluyendo además su propia revista que editó durante varios años Nicaragua Gráfica. Buenas noches Rivitas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Empecemos por una foto que dice en este libro, el ya fallecido Nacho Briones, que es una foto emblemática cuando vos capturaste en 1960 en las cárceles de la aviación, el cadáver de Ayax Delgado con su madre a la par. Decía el titular del periódico, amanecer trágico en la aviación. Una foto que marca una época. Sí, fue algo trágico. Estaba yo en mi casa como a las 4 de la madrugada cuando recibí una llamada de La Prensa. Yo trabajaba en ese momento con el diario La Prensa de que iban a pasarme recogiendo porque estaban convocando a una conferencia de prensa los militares de Somoza para justificar de que había sido una huida el asesinato de este muchacho Ayax Delgado. Lo que le llamaban la ley fuga. La ley fuga. Y entonces al mismo tiempo fue algo terrible ver a la madre y al padre arrojarse sobre el cadáver de su hijo pidiéndole, invocando a Dios, Señor, ¿por qué nos pasó esto? No querían creer lo que miraban, el cuerpo destrozado a balazos, el rifle Garam de su hijo, Ayax, ahí en el patio. Ayax Delgado era un joven antisomocista, ¿estaba detenido bajo qué circunstancias? Bueno, en aquella época detenían a los jóvenes siempre acusados de terroristas o cosas por el estilo, pero era opositor y entonces parece que tenía cierto liderazgo dentro de la juventud Ayax Delgado y decidió el somocismo eliminarlo. Y le prepararon esa trampa, lo mataron y armaron el teatro de que era una fuga. Que se había intentado escapar. Que se había intentado escapar y que presentaron ahí el cadáver y el policía relatando, pero nadie creía en eso. Y lo más espectacular, digo yo, fue a la madre y el padre implorando al cielo por la vida de su hijo. Esa foto retrata una época. ¿Hay otras fotos dentro de tu recorrido de esos años que puedan compararse a esta o de otros momentos en que a vos te tocó, digamos, captar el dolor, la protesta, las manifestaciones de la gente? Bueno, en esa época del somocismo abundaba en esa foto. Por ejemplo, nosotros estábamos en una reunión y por circunstancias de la vida se oyó una explosión enorme. Y salimos, pues, a la calle y en otro lugar estaba Oscar Leonardo Montalbán, ajeno a eso y ajeno a la reunión en que yo me encontraba. Y entonces coincidimos en llegar como a las tres cuadras de donde ocurría la explosión de un atentado terrorista y de un hombre destrozado en el suelo. Un transeúnte pasaba cuando estalló la bomba. Entonces, ya andaba en mi cámara, tomé la foto y como ya nos tenían mal vistos los de la policía, dedujeron de que esa bomba la habíamos puesto los periodistas de la prensa para tener el hecho prefabricado ya de ese atentado terrorista. Entonces, lo primero que hicieron, por lógica, esos fueron los de la prensa que pusieron esa bomba, hay que capturarlos y nos echaron presos y estuvimos varios días en las cárceles de la aviación. Antes de trabajar en la prensa, trabajaste en el diario La Noticia. Trabajé en el diario La Noticia y me inicié. ¿Cuál fue la primera cámara que utilizaste como reportero? Ahora todo mundo tiene un teléfono celular con el que toma fotos, pero en esos tiempos era muy diferente. Estamos hablando de inicios de los años 50. Sí, bueno, era una... pero la cámara con que yo comencé a trabajar la tenés ahí en la portada del libro. Esa fue mi primera cámara con la que inicié mi trabajo en La Noticia. Una Contact, una cámara alemana muy buena. Y con esa... y fui cambiando de cámara con el transcurso de los años. Una Rolli Flex, también una buena cámara, una Leica. Y ahora pues he pasado a unas cámaras digitales. Vos creciste con la transformación de los diarios de Nicaragua, en el sentido de que poco a poco empezaron a darle más peso y más importancia a la fotografía, sobre todo la fotografía de acción, no simplemente las fotografías que se toman en salones, sino los acontecimientos de la calle, los acontecimientos en los que está involucrada la gente. Eso era más o menos cómo funcionaba el periodismo en esa época con respecto a la fotografía. Recuerdo que yo era estudiante en el Ramírez Goyena y fui a una Olimpíada Intercolegial en el Estadio Nacional y llevé mi camarita pequeña y ahí le tomé fotografía a los ganadores de las carreras, que eran de Ramírez Goyena y otros colegios. Y ahí en la foto es porque era el hijo mayor de Peín Cuadro, era amigo mío. Revelamos la foto y ahí aprendí pues yo también a revelar fotos y esas cosas. Y sacamos una foto. ¿Ves tan buena? Me dice. ¿Y por qué no la llevás? Me dice la noticia. Bueno, pues la voy a ver en la mañana. Y en la mañana me tocó entrevistarme con Mr. Hit, Ernesto Bunge, era el cronista deportivo. Y las quedó viendo pues. Y entonces me dice, ¿vos tomaste esta foto? Pues sí, yo la tomé. Y vos las revelaste. Pues sí, yo las revelé. Parece que no están acostumbrados a un hecho de tanta rapidez, pues de revelado. Y ahí nomás que estuvieran las fotos. Dejáme a la mesa y entonces publicaron la foto. Y así fue creciendo mi popularidad dentro del Ramírez Goyena, donde me inicié. Hay otras fotografías que a mí en lo personal me tocan directamente porque tienen que ver con mi padre y con un hecho histórico del que fuiste testigo, que fue la rebelión de Olami Moyejones, una acción armada aerotransportada que salió de Costa Rica y aterrizó en los llanos de Chontales. Fracasó política y militarmente. Y vos fuiste testigo del momento, el 10 de junio de 1959, cuando esta tropa está acosada y sitiada en la finca de Fruta de Pan, cerca de la zona de Santo Domingo, Chontales. Así es. ¿Cómo llegaste ahí y te encontraste con mi padre? Bueno, resulta que estamos hablando desde mi inicio en el periodismo. Y en el Gran Hotel se estaban concentrando los periodistas que estaban viniendo ante la noticia de que había una guerrilla que estaba jefiada por Pedro Joaquín Chamorro. Y como acababa de pasar lo de Fidel Castro, entonces los periodistas internacionales estaban viendo la oportunidad de que se presentaba otro caso similar. Entonces yo no tenía ningún papel que hacer ahí. Solo iba a admirar a los periodistas extranjeros con sus teletipos, sus máquinas ahí, hablando ahí por teléfono a los Estados Unidos, a Alemania, a todas partes del mundo. En una de esas, la conversación que se tenía un cubano y yo un americano, dije que vamos a ir y que, entonces ya puse atención y me di cuenta de que tenían planeado hacer un viaje a la montaña. En eso se separaron y yo me hice el disimulado y platiqué con el yankee. El yankee me dice, veanme, me dice, ando buscando, me dice un ayudante para, aquí lo tiene, porque me comenzó a preguntar si conocía la zona de Chontales. Y me di cuenta, pues, que ellos eran los más audaces de todo ese grupo de periodistas internacionales, que ellos eran los que iban a ir a buscar a Pedro Joaquín. Allá al rato se apareció el cubano, se llamaba Rogelio Caparro, de la revista Bohemia, y el otro era Mario Massetti, de la ABC de los Estados Unidos. El cubano se oponía a que yo fuera. Vos no tenés que estar hablando con nadie porque el cubano temía de que los otros periodistas se dieran cuenta. Ya que, así como él... Estaban luchando por la exclusiva. Ellos querían la exclusiva. Y así como yo me había dado cuenta, porque se les afó al yankee cuando estaban platicando, entonces, pues, bueno, pues, dice, vamos, pues, a la madrugada salimos. Pero con la condición de que también a mí me tenías que ayudar a llevar el equipo. En aquella época los camarógrafos tenían unas baterías y unas cámaras grandes, que era la que andaba el americano. Y el cubano también andaba otro equipo grande. Y yo, bueno, con tal de ir ahí, mirá, me dice el cubano, nosotros llevamos salvoconductos de la Guardia Nacional. Si a vos te pasa algo, nosotros no respondemos. Si vos vas, vas por tu cuenta y riego. Pero vos fuiste y al final hablaste con mi padre e hiciste fotografías que salieron publicadas en las noticias. Yo fui, bueno, largo y tendido sería decirte cómo caminar en la montaña de noche cargando ese equipo con esta gente. Y cómo llegamos a la hacienda Fruta y Pan, no nos querían abrir las puertas porque estaba la guardia y también la guerrilla. Fue un estado de guerra lo que se vivía en esa zona. Y cuando llegamos, llegamos ahí en la noche y nos dijeron pues de que estaba un grupo armado ahí cerca. Pero los campesinos ahí no sabían qué cosa era, si era la guardia o era la guerrilla. Allí en la madrugada comenzamos a ver gente que se acercaba a la casa hacienda. Y pensábamos que era la guardia, pero al rato pues el cubano y el yanque se aparecieron en escena, pues salieron al corral y dijeron no disparen, somos periodistas. Y entonces se identificaron y también se identificaron los que venían armados ahí en medio de la oscuridad de la madrugada. Y resultó que era Pedro Joaquín y su grupo. Y ya se identificaron y comenzaron las entrevistas y entonces en ese momento comenzaron a preguntar los que andaban, la guerrilla que andaba con tu papá, Pedro Joaquín. Y cómo está Managua, porque ellos tenían la idea de que Nicaragua estaba alzada en armas. Que ya habían ciudades que estaban tomadas y que en las calles de Managua habían actos de violencia solidarios con la guerrilla. Entonces, donde los periodistas, el americano y el cubano le dijeron, en Managua no hay nada, todo el mundo está tranquilo. Pero la cámara de comercio, el sindicato de choferes y todo, dijeron que nos iban a ayudar, que dijeron que iban a paralizarse. Nada de eso. Todo está tranquilo. Entonces se dieron cuenta... De que estaba fracasando. Estaba fracasando. La historia completa está en este libro. Hay muchos otros detalles que narra Francisco Rivas Quijano. En los minutos que nos quedan, porque podríamos hablar mucho sobre cada suceso. Pero bueno, vos viste evolucionar el periodismo nacional en los años 60, 70, 80, 90. Estamos en el nuevo siglo. ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, vamos saliendo poco a poco y metiéndonos en otro berenjenal de como estábamos antes. El periodismo de ahora, yo por lo menos tenía una de mis revistas que... Nicaragua Gráfica. Nicaragua Gráfica. En tiempos de Doña Violeta hubo tiempo de bonanza económica para el periodismo. Después con Arnoldo Alemán hubo, pero ya fueron... Los gobiernos van buscando sus preferencias de periodistas. Y entonces pues lentamente nos fueron ahogando. Ya vino Daniel Ortega y dijo Daniel Ortega, cuando yo gane y sea presidente, yo les voy a dar publicidad a todos los periodistas. En este libro está firmado, ahí hay una copia de un convenio que firmaron el colegio de periodistas con el gobierno, el presidente, la señora Murillo, donde dice se va a democratizar la publicidad para los medios pequeños y los radioperiódicos. Bueno, vos estabas en Nicaragua Gráfica y también en varios radioperiódicos. Ah, sí, pero ya cuando se quise que yo que se cumpliera eso, que me dieran a mí también publicidad, no me dieron nada. Entonces mi revista se vino al fracaso porque vos sabes que estos programas y todo depende de la publicidad. Sin publicidad no hay nada. Ahora, con tu experiencia de estos 50 años, vos cómo sentís a la población de Nicaragua en relación a los periodistas y a la libertad de prensa? ¿Los nicaragüenses sienten que la libertad de prensa es algo por lo que han luchado y que vale la pena preservarlo? ¿O le va y le viene lo que pasa con los medios de comunicación? Bueno, los nicaragüenses están acostumbrados siempre a tener un periodismo libre. Yo recuerdo que siempre se apoyó a tu papá, a Pedro Joaquín Chamorro. Siempre se apoyó a Pedro Joaquín en su lucha en contra de la dictadura de su moza. Siempre se apoyó a la prensa, siempre el diario de la prensa siempre fue un baluarte, un faro de la libertad cuando siempre aparecía una dictadura. Y es la fecha y la prensa sigue siendo un reflejo, un faro de la libertad de prensa. La prensa yo no sé cómo hace para salir, pero sé que tiene inconvenientes, porque tiene sabotaje de tipo, de alguna manera. Vos sabés también, vos has sido víctima de esta libertad de prensa que estamos viviendo. Y en la calle, ¿cómo te dice la gente a vos? ¿Rivitas es tu nombre de combate? Es mi nombre de combate, Rivitas, porque... ¿Quién te bautizó como Rivitas? El jefe de redacción del diario La Noticia, César Viva, el papá del arzobispo de León, Bosco Viva. Y entonces, una vez llevaron ahí al hospital, donde cuando comenzaba a trabajar, a un hombre torturado por la guardia, todo masacrado del hombre, y caminó al lado mío. Cuando yo entraba al hospital, una persona que no puedo revelar su nombre ni su identidad, y como que si no platicó conmigo, como si nada, me dice, mira, andate a la sala de varones, que hay un hombre torturado muriéndose en este momento, y yo no te he dicho nada, ni te conozco, me dice. Y ya cuando lo volví a ver, el hombre ya había desaparecido. Entonces me fui y comencé a investigar. Ahí estaba el desastre. Un pobre hombre, quién sabe cuánto tiempo lo habían tenido en una mazmorra, amarrado, quemado, y bueno, edí el hombre, pero no hablaba. Y cuando yo llegué con esa noticia, la noticia, me dice César Vida, le dice a Juan Ramón Avilés, mire lo que tenemos aquí, le dice. Y esto dice Juan Ramón, ¿es cierto esto? Entonces le dijo a Juan Ramón, esto me lo dijo esta persona, va de viaje, dice, vamos, a ojo cerrado, dice. Y así fue, era cierto. Y ahí te bautizaron como Rivita. Ahí fue, sí, porque fue un gran despliegue noticioso, como dijo tu papá cuando lo entrevisté a él, te llevaste las ocho columnas. Así ocurrió ahí. Entonces me dice César Vida, mira, yo no trabajaba directamente con la noticia, sino que estaba comenzando a aprender. Y ahí me bautizaron con el nombre de Rivita, César Vida. Gracias Francisco Rivas Quijano Rivita, 50 años de un reportero gráfico. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.